Hola, vamos a ir comenzando la segunda parte de la jornada logística. Para ello nos acompaña Alex Elorza, experto en tecnología guiada por voz. Ahora vamos a abordar su ponencia, va a abordar una nueva herramienta, el uso de la voz para aumentar la productividad de los procesos logísticos. Alex es experto en tecnología guiada por voz y es de la empresa JSV. También tiene un stand donde podréis ampliar información de su charla si tenéis más interés. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por asistir a esta ponencia y gracias también al clúster de movilidad. Mi nombre es Alex Elorza, soy consultor tecnológico en JSV y voy a hablar sobre cómo aumentar productividad en procesos logísticos a través de la voz. ¿De acuerdo? Pero antes voy a hacer una breve presentación de JSV para que entendáis quiénes somos y dónde estamos. Bueno, como veis aquí nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a resolver problemas en lo que es procesos de movilidad y logística. Acompañamos al cliente en todo el proceso desde el principio a fin y evolucionamos con ellos. Yo siempre digo que el refrán dice que el diablo es más viejo por... que el diablo es más viejo... lo que quería decir es que somos muy viejos. Llevamos más de 29 años en el mercado, en el sector, con lo cual ya la experiencia es un grado para nosotros. Estamos presentes en 30 países. Somos centro certificado de Honeywell Voice, que es la solución que vengo a contar. Y somos también el Total Solution Provider. Esto significa que estamos formados, que conocemos el mundo de la voz y que todas las implementaciones tenemos experiencia. ¿De acuerdo? Pero vamos a hablar de la voz cambiando ese concepto tradicional. El concepto tradicional que estamos acostumbrados a ver en cualquier almacén que es un papel, que es un terminal de radiofrecuencia. Y lo que vamos a hablar es de la tecnología de voz. Una tecnología diseñada de forma específica para realizar tareas con las manos libres y con los ojos libres. ¿De acuerdo? Es decir, realizar un proceso, inicialmente está enfocado al proceso de preparación, donde necesitamos manos libres y ojos libres para agilizar. Donde tenemos aumentos significativos en la productividad y en la eliminación de errores. Como vemos aquí es una tecnología par, por y para las personas. Es una tecnología muy ergonómica, es una tecnología que todos los operarios tienen esa libertad de movimientos, tienen ese campo visual amplio y están muy contentos con el uso de este tipo de tecnología. ¿De acuerdo? Es una tecnología que guía paso a paso el proceso, recibe la instrucción a través de un auricular, le lleva a la ubicación, confirma la ubicación, posteriormente le pide la cantidad y confirma la cantidad. Con lo cual el proceso es muy ágil, muy ergonómico y muy fácil también de aprender, como veremos más adelante. Todo este tipo de solución está medido y todas las estadísticas en tiempo real. ¿Qué significa esto? Que en el momento que escuchamos, en el momento que respondemos, tenemos todo ese dato para luego explotar estos datos de cara a mejorar el proceso. ¿De acuerdo? ¿Qué beneficios aporta? Pues fundamentalmente foco. Lo que nosotros hacemos es enfocar nuestro trabajo en el proceso de preparación. Guía a los operarios de forma segura y eficiente. Es decir, nos va a decir dónde debemos de ir, qué debemos de coger, qué cantidad debemos de coger y nos va a dar ayuda en el caso de que la necesitemos. Aunque aquí pone minimizar desplazamientos y masificar eficiente, algo que tengo que decir es que todo este tipo de tecnología es una herramienta que va a estar liderada por nuestro sistema de gestión de almacén. Es decir, si nuestro sistema de gestión de almacén nos manda a una punta del almacén y nos vuelve a mandar a la otra, la voz hará exactamente igual. Con lo cual tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener siempre un sistema de gestión de almacén que funcione correctamente. ¿De acuerdo? Para que la voz siga haciendo lo que queremos. Facilitamos la condición en condiciones duras del trabajo. Es decir, aportamos manos libres. Me venía un cliente esta misma mañana que mueve sacos de 25 kilos y necesita manos libres. Facilitamos eso también. Amontamos la productividad. Las estadísticas mandan entre un 10 y un 35%. Depende de dónde vengamos. Si venimos de papel o venimos de un terminal de radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque vamos a ahorrar ese tiempo en el cual luego veremos el tipo de distracciones y el tipo de paradas que hacemos en un proceso de picking con un terminal de mano o con un papel y vamos a aumentar esa productividad ahorrando, arañando ese tiempo. ¿De acuerdo? En un proceso muy repetitivo como puede ser la preparación. Minimizamos los incidentes de seguridad. Bueno, por experiencia he visto en muchos almacenes que el operario conduce una carretilla mirando un terminal o mirando un papel. Y eso puede producir. Ahora mismo lo que estamos haciendo es recibiendo instrucciones por voz y conduciendo con las manos y ojos libres. Reducimos errores. Volvemos otra vez a lo mismo de antes. Es decir, el proceso. Al ser un proceso en el cual vamos a ir guiados por voz y tenemos la atención en el proceso, no nos vamos a desviar de ese proceso, no vamos a tener una distracción mirando una pantalla o mirando un papel. Y muy importante, el tiempo de formación. El tiempo de formación en un tipo de herramienta como la voz es muy, muy corto. Es decir, estamos en datos en los cuales en 24 horas puede estar un operario totalmente operativo haciendo un proceso de picking. Porque es algo muy natural. Es decir, está escuchando, está hablando y no tiene que aprenderse ninguna aplicación ni nada parecido. ¿De acuerdo? Con lo cual es algo muy fácil de aprender. Con lo cual, el tiempo de formación en procesos de estacionalidad donde necesitamos personas que tienen que incorporarse durante un periodo muy corto o un periodo estival. Bueno, pues es muy fácil de que aprendan a preparar un pedido. Porque van a escuchar y van a confirmar exclusivamente. Y aquí lo que vemos es que aquellos clientes que están trabajando con voz están más satisfechos de aquellos clientes que no están trabajando con voz. Es decir, es una tecnología y la experiencia nos dice que cuando a un operario le quitas la tecnología de voz por lo que fuere y vuelve al papel o vuelve al terminal no quiere saber ni de papeles ni de terminales. Quiere seguir trabajando con su voz. Porque está muy satisfecho. Porque es muy fácil. ¿Por qué? Porque le da mucha ergonomía. Porque es muy sencillo y porque confía en el sistema. A pesar de que parece que quitar el papel y quitar una pantalla puede ser algo peligroso. Pues no es el caso. Por lo tanto, la satisfacción del uso de la voz es mucho mayor que en cualquier otro tipo de tecnología. Aquí vamos a ver un proceso tipo de preparación con un terminal de radiofrecuencia frente a un terminal de voz. Frente a una solución de voz. ¿Cómo se produce una preparación? El operario coge el terminal lee la ubicación en la pantalla va a la ubicación escanea la ubicación escanea la referencia si es necesario escanear la referencia lee la cantidad en pantalla deja el terminal y coge el producto. Como veis aquí en la gráfica hay diferentes paradas en ese proceso y por supuesto diferentes distracciones que se producen porque yo dejo de mirar la ubicación cuando leo la ubicación cuando voy a la ubicación frente a una solución de voz ¿vale? Que es mientras estoy andando escucho las instrucciones voy a la ubicación yo tengo mi casco estoy escuchando ve a la ubicación A01 llego a la ubicación pronuncio el dígito de control es decir, es un número que asociamos a la ubicación sea 1 o 2 sea el que sea podemos variarlo podemos poner por los 10 de la semana para que no se lo aprendan podemos hacer por colores de muchas formas pronuncio el dígito de control el check digit escucho instrucciones y cojo el producto es decir, ve a la ubicación A01 mientras yo estoy andando por mi almacén llego a mi ubicación canto el dígito de control y me dice coge 2 yo digo 2 y arrastro esa información os preguntaréis bueno, ¿qué pasa si la ubicación es multireferencia multilote o con número de serie? bueno podríamos seguir hablando mucho de todo esto ¿cómo solucionamos este tipo de soluciones? ¿vale? estamos en un concepto un poco estándar yo llego cojo monoreferencia arrastro y listo la reposición es correcta con lo cual todo funciona rápido ¿vale? posteriormente escucho las instrucciones y voy a la siguiente ubicación es decir escucho ubicación confirmo dígito de control escucho cantidad confirmo cantidad y así continuamente hemos mantenido el foco en todo el proceso por lo tanto lo que hemos ahorrado el tiempo es todas estas distracciones y estas paradas que estamos realizando ¿vale? entonces el mismo proceso de voz lo estamos haciendo de una manera mucho más rápida por lo tal tenemos un aumento de productividad en el mismo proceso ¿qué aplicaciones tiene? bueno fundamentalmente preparación de pedidos que es uno de los procesos donde más repeticiones estamos realizando ¿vale? cuantas más repeticiones cuanto más repetitivo sea ese proceso más ahorraremos y llegaremos a tener un retorno a inversión mayor pero podemos hablar de inventariados podemos hablar de movimientos de materias podemos hablar de cargas de comercio electrónico de trazabilidad de kitting secuenciación integración con robots incluso y una que me ha saltado es inspecciones de calidad evidentemente estamos hablando de logística pero el sistema también saltó en su momento a inspecciones de calidad a la capacidad que tiene el sistema de voz de gestionar un patrón de inspección o un checklist en cualquier tipo de producto que tengáis en nuestro stand tenemos un coche del rally Paris-Dakar donde le hemos hecho una inspección y podemos hacer una demostración para vosotros de cómo funcionaría y es exactamente igual es guiar al operario en un checklist donde le va a decir si es defecto o correcto si es defecto cantará una nota de voz con el defecto y si es correcto seguirá ¿vale? pero como veis hay diferentes procesos que puede llevar a cabo que se pueden llevar a cabo con la voz ¿de acuerdo? Horiwell ya propone para todos vosotros una plataforma flexible ¿vale? que permite una capa denominada GWS que permite integrarse hacia arriba hacia los SAP los MES los RPs todos los sistemas de gestión de almacén y permite también trabajar ya con soluciones de picking standard ¿de acuerdo? nosotros como empresa que implementamos este tipo de soluciones diseñamos este tipo de picking hacemos soluciones que permiten cubrir un proceso logístico pero ya Honeywell nos permite trabajar con el out of the box que le llamamos es decir ya tiene pickings standard con funcionalidades standard que si encajan al cliente pues mucho mejor ¿de acuerdo? pero como veis aquí podemos llegar a integrar con cualquier RP SGA y disponer de soluciones tanto de picking de inventariado de reposición bueno lo que podamos llegar a cubrir ¿de acuerdo? aquí vamos a ver un caso práctico simplemente es una comparativa de dos personas que están haciendo el mismo proceso el mismo proceso uno con terminal y otro con soluciones de voz ¿de acuerdo? es el mismo proceso diez pickings y veréis la diferencia en tiempo que supone hacerlo con voz o sin voz ¿de acuerdo? supongo se oirá la voz ¿sí? se oirá el audio bueno vamos a verlo 044 bravo 317 pick 2 2 053 bravo 405 pick 2 ubicación dígito de control cantidad confirma cantidad pick 1 1 073 charlie 591 pick 1 1 092 bravo 269 pick 1 1 el proceso es muy sencillo 891 ubicación 1 confirma ubicación cantidad 613 pick 1 1 122 bravo 391 pick 2 2 122 delta 310 pick 2 2 133 bravo 973 pick 1 1 deliver to conveyor ya terminado 52 segundos en hacer el proceso mediante voz todos esos procesos está haciendo el de la derecha en el cual ese mismo operario no está preparado ¿vale? todo el proceso que está haciendo este operario el de la derecha mirando el terminal cogiendo dejando ese terminal en este caso es un picking en el cual solo lo hace con una mano pero imaginaros si lo tenemos que hacer con dos manos ¿vale? pues tendremos que dejar el terminal coger el producto volver a coger el terminal leer la ubicación y todo ese tipo todos esos tiempos muertos y distracciones que se producen es lo que realmente hace que el retorno a la inversión de un entorno de voz sea bastante corto ¿vale? y hasta aquí puedo leer un poco donde estamos ubicados JSV y bueno si queréis ver más la tecnología tocarla incluso hacer una demostración tanto de inspección como de voz podéis hacerlo en nuestro stand 2B08 que me lo chimpan por aquí ¿vale? pues muchísimas gracias si hay alguna duda alguna pregunta o algo que os pueda alguna fácil por favor ¿eh? ¿no? lo he explicado bien entonces ¿por aquí alguno? ¿tampoco? pues no sé si voy en tiempo pero perfecto pues nada muchísimas gracias es que Ricasco Alex yo tengo una pregunta muy breve muy sencilla ¿utilizáis esta tecnología o barajáis esta tecnología para otros sectores también? movilidad de pasajeros otros ¿se me ha ido para aquí? sí bueno en principio es una tecnología que está enfocada mucho a procesos logísticos ¿vale? procesos logísticos también le damos alguna vertiente diferente para algún tipo de empresa que necesita gestionar alguna tarea o algún proceso guiado ¿vale? como mantenimiento por ejemplo como decía la parte de inspección por voz la parte de en clientes hemos hecho para autobuses el relleno de fluido relleno de fluidos de diferentes tipos de fluidos que pueda tener pues un anticongelante lo que sea todo guiado por voz ¿vale? hemos hablado de logística y aquí estamos hablando de logística pero podemos hablar de otro tipo de soluciones que necesiten guiar o necesitemos guiar al operario para hacerlo un montaje un premontaje un kitin bueno cualquier tipo de solución ¿vale? y sobre todo el mantenimiento que como hablabas es importante ¿no? guiar al operario para hacer una inspección definida por vosotros ¿vale? a través de un ecosistema que tiene de definición de este tipo de patrones que pueda permitir hacer siempre estandarizar ese patrón y controlar también todos los tiempos que está tardando en hacer ese tipo de inspección ¿vale? otra bueno nosotros estamos viendo también un poco ¿no? pues la coyuntura del sector y uno de los temas es que pues cada vez pues puede haber trabajadores que no controlan bien el idioma esto también sería una ventaja ¿no? a la hora de poder incorporar otros trabajadores bueno esto es importante también ¿no? la solución de Honeywell Voice permite hasta 49 idiomas es una solución que permite ahora trabajar sin entrenar pero también podemos entrenar la voz es decir podemos generar una huella de voz para que un empleado un operario de almacén tenga un acento concreto ¿vale? hay zonas en España incluso que pues que tienen un castellano más perfecto que otros y cuando hablen pues lógicamente tendremos que entrenar algunas pues algún castellano de Sevilla por ejemplo ¿vale? pues que pueda tener un deje que no entienda en un speaker independente es decir cuando no hay un aprendizaje si queremos hacer que el reconocimiento sea correcto es importante crear una huella de voz de ese operario ya no solo un castellano que no sea que sea de Sevilla sino un castellano o que sea de una persona que no es de aquí que no sea nativa lo que fuese ¿no? Vale pues muchísimas gracias solamente una puntualización también por el tema de reconocimiento de voz el sistema dispone de unos cascos de un ecosistema de hardware preparado para poder reducir todos los ruidos externos ¿vale? entender que hay ciertos almacenes que en ultracongelado por ejemplo tienen pues ventiladores que meten mucho ruido o hay en algunos almacenes que están con música o con ruido de carretillas golpes sierras lo que puede ¿no? todo esto ya está superado ¿vale? Muchísimas gracias Es que recasco Alex